Río Tengo alta barra brillado, lanzando la última plegaria Suena, lo que conmigo vos te hacen cortado Hoy te voy a tener como 250, pero después que te desfraga no quedas invertebrado Así como esto ya puede salir Y la verdad yo no sé lo que quieres decir Lo delicto que sé que después que yo te rapé No te ativarás en mi Kevin Seguramente, hermano, sos un loser No sé cómo te podés llamar, proser Porque la verdad en las prosas sos tan malo, hermano, que acá seguro quedás en game over Así, hermano, yo al toque a vos te arruino Porque la verdad, hermano, el estilo controlo Vos querés venir a afetarme con esos agotes pedorros Quieres atacar y se pega solo Date cuenta, hermano, esto es estilo Yo tranquilo avanzo Fijate que chino camino Pero seguramente, hermano ¿Quién diría? Yo, Rosario Vos la última esperanza de este día La perdés en este momento Porque la verdad, hermano Es normal que me concentre Antes de subir estaba rezando Una plegaria que este con la madre no me encuentre ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eras! ¡Vamos!